Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Conoce como se justificó Daniela Castro, por robo ante sus amigos vía Whatsapp. La actriz de Televisa Daniela Castro fue duramente criticada a causa del supuesto robo que efectuó en una tienda de lujo en Estados Unidos. Protagonista ahora de memes y demás burlas, en lugar de dar declaraciones públicas al respecto, prefirió quedar bien con sus amistades. En un audio de Whatsapp difundido por uno de sus contactos, se escucha a Daniela explicando que todo, fue un acto llevado intencionalmente en su contra. Fue una confusión, una mala jugada que se me hizo, y estén tranquilos, gracias por su preocupación, pero todo ya está en manos de un abogado para esto se aclare, y yo salga victoriosa de esta infame situación. Sin embargo, cabe señalar que hubo testigos en el momento del robo. Además, lejos de arreglarse el incidente en la tienda, fue llevado hasta las autoridades, pues el ilícito se había comprobado. Respecto a la fotografía que fue difundida de la noche de su detención, donde se le aprecia un tanto desarreglada, dijo, perdón por la foto, pero imagínate, casi me muero. Lo único que les puedo decir, es que tienen a una amiga honorable a la que pueden seguir respetando. Sin embargo, la duda persistirá en muchos. Puesto que a raíz del hecho se dio a conocer información sobre otros casos similares de Daniela, entre los cuales destaca otro supuesto robo, que no salió a la luz pública debido a las influencias de su esposo Gustavo Díaz Ordaz III. Asimismo, se rumora que Lucía Méndez también fue una de sus víctimas. Durante una fiesta que Lucía hizo, Daniela desapareció por un rato, durante el cual aprovechó para tomar pertenencias de su colega. No se sabe qué objeto tomó, pero sin duda fue un triste suceso, que hoy se suma a su historial de sus escándalos. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias!